Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos iniciando una nueva edición de este Buenas Tardes Andacoyo, una nueva semana, una nueva jornada, cielo parcialmente cubierto en nuestra comuna de Andacoyo. Bajamos un poquito, ha descendido la temperatura hoy, bueno, es propio de una estación que estamos viviendo como es el otoño. Saludos muy especiales para quienes nos están viendo a través de la señal abierta y también a través de la señal de cable. Saludos muy especiales para quienes están de onomástico. Para Edgardo, muchas felicidades. Edgardo, honores. Felicidades para ti, Edgardo, en tu día de onomástico. De igual manera para quienes están de cumpleaños. Tenemos bastantes temas que vamos a abordar con ustedes en nuestro programa en esta edición de día lunes. Es lunes 20. Estamos nada más que a 10 días de que concluya este cuarto mes del año. Se viene el mes de mayo, se viene el mes del mar, el mes de las glorias navales, el mes de la mamá. Bueno, un mes muy, muy especial para todos nosotros. En nombre de todo el equipo les doy la cordial bienvenida. Aquí estamos iniciando Buenas Tardes Andacoyo. Buenas Tardes Andacoyo. La trilla a yegua suelta es una de las manifestaciones más propias del campo chileno. En donde el huaso, con toda su maestría en su yegua o caballo, pisotea las gavillas para separar la paja del grano. El Club de Huaso Andacoyo, desde el año 2004, ha llevado a cabo la fiesta patrimonial costumbrista Trilla a Yegua Suelta. Actividad que rescata el acervo cultural, no solo del país, además se rescatan las tradiciones propias de Andacoyo, con esas costumbres arraigadas en la memoria de los habitantes de la zona, como la ordeña de vacas, el arriero, leñador, lavador de oro y otros tantos personajes que fueron y serán por siempre recordados como hombres y mujeres que forjaron el presente y futuro de Andacoyo. Como broche de oro, esta fiesta de la trilla culmina con la elección de sus reyes, la reina de la trilla y el rey de la paja. En el Salón Padre Alberto Hurtado del municipio, a esta hora se está iniciando atención a emprendedores, emprendedoras, empresarios, empresarias. A esta hora se está iniciando una jornada de capacitación para conocer bases y el proceso de postulación para el fondo concursable Crece del Servicio de Cooperación Técnica Cercoteca. Así que la invitación para todos los emprendedores y emprendedoras de nuestra comuna. A esta hora también se está iniciando un campeonato de futbolito. Esto lo está organizando el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Sector de Casuto, la tradicional Escuela Amarilla. Hoy día a las dos y media de la tarde partió esta actividad que se va a extender aproximadamente hasta las cinco y media de la tarde en el Complejo Deportivo Espacio Iris. Una buena alternativa deportiva. El Departamento Social del municipio llama a la señora Rosa Segovia Honores, que se presente con prontitud en el Departamento Social del municipio local con su carnet de identidad. La entero nombre, Rosa Segovia Honores. Si alguien la conoce, si algún vecino, vecina, algún familiar, para que le entregue ese mensaje que se le necesita de manera urgente. Nos quedamos con este video. En este Buenas Tardes, Andacoy. Gracias. Don José Tomás de Urmeneta. Nació en Santiago el 8 de octubre de 1808. Fue el primogénito del matrimonio conformado por Tomás Ignacio Urmeneta Guerra y Manuela García Bello Pizarro, que tuvo en total siete hijos. Se casó el 7 de junio de 1832 con Carmen Quiroga y Darrigante, del cual tuvo tres hijas, Manuela, Carmen y Amalia. Se incorporó a la minería del cobre a comienzos de la época de 1830 y gracias a esta actividad se hizo millonario. En la década de 1870 llegó a convertirse en un exitoso empresario, caracterizado por la diversidad de sus inversiones. También fue parlamentario, diputado por Ovalle entre los años 1846 y 1849, diputado por Elqui y senador y candidato a la presidencia de la República. En la comuna de Andacoyo, este hombre deja un gran legado en la industrialización del sistema minero, en la inserción de la máquina de vapor, para realizar el accionar de los trapiches, el desagüe y chanca de minerales. Este hombre fue inmensamente rico, dejando para Andacoyo un legado de casas y sitios que aún se conservan a cargo de la sociedad de beneficencia. Estas son la casona de Tomás, donde antiguamente funcionó, en sus dependencias, el primer hospital de Andacoyo. La biblioteca cirujano Videla y las antiguas dependencias, donde funcionó la ex escuela número 11, el ex cuartel de bomberos, ubicado en calle Lynch. Este hombre de negocios, benefactor y gran empresario, dejó para Andacoyo un gran legado. Murió el 20 de octubre de 1878. Sus restos mortales descansan en la comuna de Limache. Es por ello que la calle principal lleva el nombre de José Tomás de Urmeneta. Que bonita va, con su pollerita al viento, que linda. La biblioteca cirujano Videla y las antiguas dependencias, el primer hospital de Andacoyo. Un legado importante en la comuna de Andacoyo es, sin duda, Pedro II Regalado Videla Órdenes, conocido como el cirujano Videla. Su historia está llena de añoranzas, de vivencias, de una historia de amor trágica, sacrificio y amor a la patria. Nació en Andacoyo el 14 de agosto de 1854, siendo sus padres, don Pedro Videla y doña Pastoriza Órdenes. Al cumplir un año, fue bautizado en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Andacoyo, el 14 de agosto de 1855. Sus estudios primarios los realiza la Escuela Particular de Niños Número 1 de Andacoyo, donde comienza a destacarse por su inteligencia y por ser un niño con mucha iniciativa. Sus estudios secundarios los realiza en la Serena, en el Liceo Gregorio Cordobés, hasta el año 1871. La situación económica humilde de su familia no le permitía llevar a cabo sus sueños de poder estudiar en la capital. Fue así que su tío, el diplomático que había sido elegido diputado de la provincia de Coquimbo, don Pedro Nolasco Videla, lo apoya económicamente para seguir sus estudios de medicina. Donde con éxito logra incorporarse en la Universidad de Chile e ingresar inmediatamente a la Escuela de Medicina. Mientras estudiaba desempeñó el cargo de inspector del Instituto Nacional. Lamentablemente la vida de Pedro Regalado Videla estuvo llena de situaciones tristes. Un año antes de titularse, recibe la triste noticia que su novia, quien además era su prima María Nolasco, muere en Perú, víctima de tifus, donde se había radicado junto a su padre Pedro Nolasco Videla y su familia. En 1879, en el mes de marzo, finalizó con éxito sus estudios y obtuvo el título de licenciado en medicina. En el año 1879, había terminado sus estudios presentando su memoria sobre la rabia, donde describía varios casos clínicos y como el practicante de Andacoyo, su ciudad natal, donde había pasado las últimas vacaciones, había atenuado los síntomas de un par de personas que padecían este mal, mediante una infusión de una hierba llamada chamico. Nueve días antes de recibir el título de médico cirujano, el 5 de abril de 1879, estalló la Guerra del Pacífico, postergando su nombramiento para enrolarse en la armada para cubrir dotación en algún buque. Se le destina como cirujano primero en la goveta Virgen de Covadonga, para servir a las órdenes del capitán de fragata Arturo Prat Chacón. El 16 de mayo de 1879, el comandante Prat fue destinado a la corveta Esmeralda y el capitán de corveta Carlos Condel asumió el mando de la covadonga. Ambas naves serían las encargadas del bloqueo de Iquique. En esta nave tuvo la ocasión de darse cuenta del incipiente servicio médico que existía en la marina, disponiendo de muy pocos medios para su tarea profesional. El 21 de mayo de 1879, durante el combate naval de Iquique, Pedro Videla se encontraba en la cubierta viendo el acercamiento de los buques enemigos. A las 9 de la mañana bajó a el entrepuente, donde estaba instalada la enfermería de combate y mientras descendía, un proyectil de cañón del monitor Huáscar atravesó la goveta de banda a banda, llevándose los pies del cirujano Videla y ocasionándole una hemorragia tal que al cabo de 10 horas le costaría la vida. A las 7 de la tarde de ese día falleció. Sus últimas palabras fueron, muero feliz porque la causa de Chile sigue incólume en manos de chilenos, que al igual que yo, están dispuestos a morir en defensa de la patria. Su cadáver fue desembarcado en la ciudad de Tocopilla y enterrado en el cementerio de la Serena. En el año 1920, sus cenizas fueron trasladadas hasta el monumento a los héroes de Iquique en Valparaíso, donde descansan los restos de los combatientes de ese homérico combate. El legado del cirujano Videla, como es conocido, aún se mantiene vivo y recorriendo los mares del sur de Chile a través del buque que lleva su nombre, el cual cumple la importante misión de llevar a bordo médicos que acuden a llevar asistencia a ancianos, niños y habitantes de los lugares escondidos del sur de Chile. En Andacoyo se le recuerda y se le agradece a través del liceo que lleva su nombre, ya que este héroe es un ejemplo de juventud y entereza. Si yo fuera navegante, capitano simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable, en mis mapas son las alas. Volvemos, volvemos, interesante lo que esas cápsulas de carácter histórico que tienen que ver con la historia de nuestra comuna. Veíamos la historia del héroe andacoyeno, Pedro Regalado Videla, a propósito del mes del mar, a propósito del 21 de mayo, que ya se nos viene el mes del mar, ahora este mes de mayo. A propósito de hechos históricos, en un día como hoy, en el año 121 d.C. nace el emperador romano Marco Aurelio. En el año 570 d.C. nace el profeta Mahoma, el ahora ciudad sagrada de la Meca, caudillo y profeta de los árabes y fundador del islamismo. Hizo construir una mezquita y fija la forma de culto, encabeza la Guerra Santa, en cuya victoria es proclamado jefe político y religioso del mundo árabe. En el año 1972, en un día como hoy, se efectúa la tercera expedición norteamericana a la luna en la nave Apolo XVI, comandada por Jean Jean y Charles Duke. En el 1983, en un día como hoy, muere a los 74 años de edad el escritor polaco Jerzy Andrzejewski, autor de Cenizas y Diamantes, entre otras obras. Sigamos recorriendo la historia. En el año 1998, el presidente de la multinacional informática Microsoft, Bill Gates, presenta su nuevo sistema operativo Wintop 98. En el año 2000, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, señala que ya no existen argumentos legales para retener al niño cubano Elian González en Miami, Estados Unidos. Y en el año 2001, en Quebec, en Canadá, se inicia la tercera cumbre de las Américas. 34 dirigentes endosan la negociación del área de libre comercio de las Américas. Y su objetivo era promover y mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos del continente. Son hechos que han ocurrido en un día como hoy, otro de los hechos también, y que tiene que ver con esta fecha, con este 20 de abril. Al finalizar el gobierno de Manuel Bulnes Prieto y previo a la elección presidencial, el país Chile se caracterizó por la efervescencia política en que se sumergió, lo que provocó que los jóvenes liberales realizaran una revolución en la calle de Santiago. En un día como hoy, 20 de abril del año 1851, conocida como el motín de Urriola. Son hechos que han ocurrido en un día como hoy, y que sirven para aprender un poco más de la historia de nuestro país. Nos quedamos con este video. En este Buenas Tardes, Andacoyo. Venida Beltrán Amenábar lleva el nombre de un destacado empresario minero, don Beltrán Amenábar Carballo. Nació el 5 de mayo de 1912. Su educación básica la desarrolla en el Colegio de los Padres Alemanes de la Serena. Sus estudios superiores los realiza en la Escuela de Comercio de Valparaíso. En el año 1935 llega a Andacoyo, donde se desempeña en la labor minera de la recordada mina hermosa de propiedad de su padre, Luis Amenábar Osa, lugar donde transcurre gran parte de su vida laboral desarrollada en la comuna de Andacoyo. Este gran empresario minero se destacó por la cercanía hacia sus trabajadores y su constante preocupación por los derechos laborales. Durante el transcurso de su trabajo en la mina hermosa, se descubre que el agua de los piques con cobre se debe a una bacteria que permitía la recuperación del mineral con alta ley. En la década de los 50 es nombrado regidor de la Serena. Este noble hombre deja un gran aporte en obras sociales para las cuales siempre fue muy precavido de realizarlas en forma anónima, acogiéndose al dicho que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Lamentablemente, muere a causa de un ataque cardíaco el día 4 de noviembre de 1985 en la ciudad de La Serena. Los andacoyinos guardan un grato recuerdo de este hombre de negocios y que hoy su familia perpetúa la tradición minera de la familia Amenábar-Navarrete. Una pa... ¡Oh! ¡Oh! Imágenes en vivo, cielo cubierto Se ve la nubosidad Esta es una imagen en vivo Que está mostrando una de nuestras cámaras Una de nuestras cámaras instaladas en el balcón Del municipio que capta la Basílica Menor y la Plaza Y obviamente el cielo que está muy cubierto Esta semana tiene dos importantes actividades El Colegio Nuestra Señora del Rosario Por un lado está el Campeonato de Futbolito Que está realizando esta obra en Espacio Iris Y la otra actividad es la celebración del Día Internacional del Libro Que está programada para el próximo jueves 23 A partir de las 2 y media de la tarde Otra actividad importante se está realizando a esta hora Y es una jornada de capacitación para todos los emprendedores y emprendedoras de nuestra comuna Esta jornada tiene que ver con informar a todos los emprendedores sobre las bases Y sobre todo enseñar sobre el proceso de postulación para este año Para el fondo concursable Crece de Servicio de Cooperación Técnica Cercotec A esta hora se está realizando Si usted todavía no ha llegado No ha alcanzado a venirse Todavía es tiempo Hágalo Es una oportunidad propicia para consultar Y sobre todo interiorizarse de la manera en que se puede postular Cuántos son los recursos que están disponibles De que van a ir a postular A quienes está dirigido este fondo Y sobre todo los plazos también Así que acérquese Acérquese al Al Salón Padre Alberto Hurtado Ahí se está efectuando esta jornada de capacitación Rosa Segovia Honores Es una vecina andacollina Hay un mensaje muy importante para ella De parte del Departamento Social del Municipio Local Nos han pedido encarecidamente que la llamemos Se necesita desde hace algunos días Lamentablemente la hemos estado llamando Y no ha sido posible ubicarla Debe acercarse con prontitud Aprovechamos de enviar un saludo muy especial también A Verónica Collao Porque fue reelegida presidenta De la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Recordemos que la elección Para elegir o reelegir A los nuevos directivos Se efectuó el pasado viernes En la sede de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Y fue elegida o reelegida La Verónica Collao Fue elegido tesorero José Miguel Calderón Y secretaria La señora Isabel Ardiles Enviamos un saludo muy especial Para los nuevos dirigentes A los nuevos dirigentes que han sido elegidos Deseándoles mucho éxito En esta nueva labor Que emprenden como dirigentes De la Unión Comunal Como así mismo A la Verito Que ha sido reelegida Para esta importante labor De llevar adelante La misión De liderar a la Unión Comunal De Juntas de Vecinos La Teresita Aguilera Fue elegida directora De igual manera Forma parte del directorio Así que aprovechamos también De desearles mucha suerte Teresita lo hiciste fantástica De manera muy importante Muy especial Como tesorera Y ahora vas a ocupar Otro cargo Muy relevante También tal como lo van a hacer Todos los directores Directoras Que también fueron elegidos Así que mucha suerte Esperamos tener pronto Tenerles pronto acá también En nuestro programa Nos vamos a quedar Con este video Luego vamos a tener Al padre Eduardo Huerta Pastén Que nos va a hablar De todas las actividades Que tiene la parroquia De la ceremonia también De instalación De la estatua Del Papa Juan Pablo II Que fue donada Por la fundación De la cruz Del tercer milenio En el puerto de Coquimbo Así que luego Estaremos hablando De aquello Aquí en nuestro programa Nos quedamos Con este video En el año 1871 Andacoyo sufre Con la llegada De la temerosa Viruela Enfermedad Hasta entonces Mortal En nuestro pueblo En unos 30 días Ya había cobrado Alrededor De 40 mortes Con la llegada De los pampinos En los años 30 En plena época De esplendor De loro Andacoyo nuevamente Se ve afectado Por esta mortal enfermedad En el sector En el sector limar Al pie del cerro El Churque Se encuentra Un fiel testimonio De lo que fue El devastador paso De esta enfermedad Llamada también La peste negra Pequeñas tumbas Llamadas Lazaretos Recuerdan la muerte De pequeños Y adultos Este cementerio Escondido Nos recuerda Un episodio triste De nuestra historia Que bonita va Con sus polleritas Al viento Ya se hizo Ah se hizo Takoyo Televisión Recuerda Uno de sus personajes Populares Julio Armando Ramos Torres Conocido Como El Virola Recorría Las calles De Andacoyo Su oficio Vendedor De pescado No importándole Las inclemencias Del tiempo Siempre su caminar Lo realizaba A pies descalzos Sus exclamadas Carcajadas Eran oídas Desde lejos Y su paso Por las calles Siempre estaba Acompañado Por algún dicho Que solo Él lo entendía La comunidad Andacoyina Recuerda Recuerda su participación En esas noches Veraniegas Cuando El Virola Mostró frente a todos Que detrás de ese hombre Descuidado Había una persona Con dotes de artista Su risa Que lo caracterizó Fue silenciada Por el sueño eterno El 21 de marzo De 1989 A los 68 años Que bonita va Con su pollerita Al viento Que lindo Volvemos con imágenes En vivo De nuestra basílica menor Y la plaza Con un cielo Cubierto Súper Riquete Cubierto No hay anuncios De lluvia Atención Alguien me comentaba Alguien me decía Escuché por allí Alguien Una persona muy cercana A mi Me decía Así que va a llover No No hay ningún Atención Ningún portal De estos portales Que tienen que ver Con la condición atmosférica Informan de precipitaciones En ninguna parte Ni siquiera En Santiago Así que Tranquilidad Tranquilidad Sobre todo Para quienes no están preparados Quisiéramos que lloviera mucho Quisiéramos que San Isidro Lavalador Siguiera Continuar haciendo llover Sobre todo En nuestra región de Coquimbo El Padre Huerta El rector de nuestro santuario Está con nosotros Como le da padre Un gusto de saludarle Muy bien Bienvenido Quisiéramos que siga lloviendo Lloviendo Pero con calma Con calma Sin esos efectos del norte Sí Y recordemos Las últimas precipitaciones Acerca de 40 Pero tuvimos Truenos y relámpagos Que de igual manera Provocaron más de algún daño En la comuna Eso le hace siempre bien Andacoyo Un poco de lluvia Sí La lluvia Así que Esperemos que este sea un buen año Exacto Para eso tenemos la fiesta De la Jarilla ¿No es cierto? Para que San Isidro Haga su pega Exactamente ¿De qué se trata la misión? En la caldera Hay una fiesta patronal Domingo de Pascua Que es una Me parece que es una fecha Muy tradicional En el calendario religioso Que ya se hizo Tengo entendido Claro, en realidad Fue el sábado y domingo Dos días de misión En todo el sector de la caldera Fueron adultos Jóvenes y niños La terminamos ayer Con una misa muy bonita La capilla estaba llena Con mucho entusiasmo Y yo les propuse Que para otros años Tuviéramos la fiesta patronal De la caldera Y el tercer domingo de Pascua Porque entonces estamos todos Podemos hacer una misión Tranquila Porque en febrero La tienen ellos Claro Pero eso choca Porque el asunto De vacaciones ¿No es cierto? Nos impide estar con ellos Continuamente Sería una magnífica Una magnífica idea Sí pues Así que ellos Lo van a proponer En la junta de vecinos Tienen esta semana Una reunión Con todos los comuneros Y ahí van a llevar la idea Una muy buena Una cosa buena Una muy buena idea Tal como es La idea Todas estas ideas Son brillantes De aportar De cooperar Todo lo que sea sumar Me parece fantástico Y ahora se suma Y él nos decía Se ha terminado ya La ayuda Que viene del sur Pero la gente Sigue teniendo hambre Sigue teniendo Muchas dificultades Entonces Pidió a todas las diócesis Una colaboración Y esta colaboración Es en alimentos No perecibles Artículos de aseo Y después Agua envasada ¿De qué manera La parroquia de Andacodio Está trabajando Justamente En el marco De esta ayuda Nosotros hemos hecho La invitación Por supuesto El colegio parroquial Está trabajando Toda la semana Porque es una campaña breve Después hemos tomado Contacto con la cámara De comercio La juventud De la De santuario Y después El viernes Tendremos las capillas Abiertas Para que usted sepa Señora Estarán las capillas Abiertas Para recibir Todas las donaciones En alimentos No perecibles En agua envasada Y artículos De aseo Todo esto Está relacionándose En la parroquia Después de ahí Lo enviamos A la vicaría De Coquim Y después de ahí Se lleva Ya a Coquipo Y cuando Estimativamente Piensas llevarla A Coquipo Y cuando Estimativamente Ustedes también Pretenden concluir Esta campaña Nosotros la concluimos El domingo Para llevarla Ya el lunes A Coquipo Por eso que decía Usted Hice una campaña breve Es muy breve Lo que no ha sido breve Ha sido todo Un caminar Para poder Instalar definitivamente Un lindo regalo Que se le ha hecho Andacoyo A la comuna Andacoyo A la Basílica Menor Con la estatua De Juan Pablo II Era un compromiso De hace mucho tiempo Hace dos Yo escuché hace dos Tres años De este regalo Y finalmente Ya hay fecha Para poder instalar La estatua De Juan Pablo II Ya mañana Ya mañana llega Santiago Y seguramente El jueves o viernes Estará allá En la comuna Y ya tiene su pedestal No sé si lo ha visto Usted Un pedestal De piedra rosada Que está ahí En el atio De la iglesia Está muy bonita Esa base Me imagino Me imagino que eso Va a llevar una placa Va a llevar una placa A quien él Ese día Voy a poner de relieve Que es un papa minero Cuando era jovencito Era seminarista Tuvo que salir del seminario Rápido y corriendo No es cierto Porque lo estaba pillando La Gestapo En ese tiempo El de los nazis En plena segunda guerra mundial Claro Muy peligroso Entonces él Se retiró A trabajar en las minas Y ahí estuvo un tiempo Y los mineros Le ayudaron en su vocación Al sacerdocio Una cosa muy bonita Que él cuenta Por lo tanto De manera coincidente También Va a estar Monseñor Bernardino Piñera Carvallo Obispo de mérito En el marco De la serena En la inauguración Está muy entusiasmado Por ese gesto Que nosotros le hemos hecho a él Y con 100 años ¿Y cómo está? ¿Y cómo está físicamente? Está Digamos Está un poco sordo El diálogo En la duración 100 años El diálogo cuesta un poco Pero está lucísimo El otro día Se mandó una homilía Estupenda A toda la conferencia Episcopal En Punta de Tralca Increíble Sí, sí, sí Queremos agradecer Padre La invitación Que nos ha hecho llegar Y esta es una invitación Que tengo entendido Está circulando En toda la comuna Para ser todos partícipes De lo que va a ser La solemne bendición De la estatua De Juan Pablo II Claro que sí Ya enviamos A las autoridades comunales A las juntas de vecinos Y vamos a repartir Digamos A todos los grupos Pastorales Evidentemente Porque es una fiesta De la comuna No sé si se alcanza A ver ahí Le pedimos a Lorenzo Que nos apoye Sería interesante Por ejemplo Que vieran En el ángulo ¿No es cierto? De la derecha Eso Justamente Muy bien Muy bien Tiene buen pulso Tiene buen pulso Lorenzo Aunque viene saliendo Un fin de semana Tiene muy bueno El pulso El que no lo tengo Muy bueno Soy yo Acá a la derecha Está el Papa Francisco Bendiciendo en el Vaticano La estatua de Juan Pablo II Que nos va a acompañar Que buen acercamiento El Papa minero Para una comuna minera Y ahí está El arzobispo Sigalini Que es el arzobispo De Palestrina Junto a Roma De manera que Esa estatua tan bonita Nos va a acompañar En toda nuestra vida En nuestras oraciones Y él conoce entonces Todas las preocupaciones De un pueblo minero Esa estatua Esa estatua Padre Huerta ¿Cuánto mide aproximadamente? ¿Cuáles son las características? Son un metro ochenta de alto Es más o menos Un estado casi natural Una estatura natural Sí, sí, sí Como era el Papa Claro El peso no sé cuánto será Es unos doscientos kilos Debe ser bastante, claro Es bronce Es bronce Y como vemos Es una estatua muy bonita Muy Muy bien hecha Muy bien hecha No es cierto Con unas terminaciones Muy precisas Y además es tremendamente parecido A la realidad Como él era Y será en el mismo lugar Donde se construyó Donde también Se están construyendo Las campanas Que van a llegar Una vez que termina La reconstrucción Sí, sí, sí Son verdaderos artistas Y han asegurado Que después de haber hecho Esta estatua Los troqueles O los moldes Se rompen No habrá en el mundo Ninguna estatua Igual que esta Irrepetible Irrepetible El programa Para esa Solembre bendición De ese día Dos de mayo Que es Viernes Primero Sábado 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 dos Sábado dos Un coro especial De la Serena A cantar Después don Bernardino Bendice la estatua Y después tendremos Un agape Un cóctel Para todo el mundo Ahí mismo En el mismo lugar Sin movernos demasiado Lo siento Queremos compartir Con toda la gente Le he dicho ya Rosita Palleres Que invite A los pirquineros De Andacoyo Porque tratándose De un papa minero Los primeros beneficiados Debemos ser Los que tenemos Esta tradición minera Lo que representa Para la parroquia Para Andacoyo Desde su perspectiva Padre Huerta El que se intale La figura De la figura Simbólica A través de una estatua De quien fuera el papa Este papa minero Para mí No es cierto Como párroco Me parece Un momento Muy importante Para toda la comuna Yo insisto En eso De que el papa Fue minero Cuando él era joven Entonces Él entiende Los dolores Preocupaciones Compromisos De este mundo Tan sacrificado Del norte Además Además es un papa Cuyo pontificado Es uno de los más largos De la historia De la iglesia Un papa Que trató De llevar a cabo Todas las reformas Del concilio Vaticano II Que tuvo mucho Mucha influencia En el teatro En la política En el arte Pensemos nosotros Que fue Uno de los más Impulsores En la caída Del comunismo En Polonia Él estaba ahí Con vaguenza Solidarnos Ahí en la primera fila En una lucha Por la dignidad La libertad del hombre Así como había Trabajado en contra Del nazismo Antes Que son dos maneras De atropellar La persona Después Cuando él tuvo Su atentado Aminoró mucho La velocidad De su trabajo Pero siguió siendo El hombre Testigo Aún en el sufrimiento El papa peregrino El papa peregrino No es cierto Ha sido uno De los que más Ha viajado Y nos acompañó Hasta que él No pudo ya Hablar Increíble Esa paradoja Porque El papa Que terminó Sin poder hablar Fue el que más Comunicó El que llevó El mensaje Por todos los pueblos Fue un testigo Aquí en Chile Durante prácticamente Una semana Él había estudiado Teatro Fue Actor De muchas obras Teatrales No es cierto De muchos mensajes Y Él mismo Era muy teatral En su forma No es cierto Un gran comunicador Y después Bueno Llega el momento En que Sus puros gestos Nomás Sin palabras Acompañó Y entregó La vida Fue un papa muy querido Muy querido No es cierto Por todos No solamente Por los conservadores Sino también Por los progresistas Era muy Muy estimado Era muy cercano A todos los sectores Y por eso Lo vamos a recordar siempre Va a estar acá Con nosotros De manera que Podemos acudir a él En nuestras oraciones Porque él estará Muy cerca del pueblo Más aún De cuanto estaba Como papa En la tierra Y además por esa vinculación No solamente Con Bernardino Piñera Porque además Recordemos que la imagen Fue llevada Fue un hecho histórico Para Andacoyo Para la religiosidad popular Que fuese llevada La chinita La chinita Fue a saludar Hasta Peñuela Hasta Peñuela Hasta el hipódromo En ese tiempo Estaba en el club hípico Peñuela Yo no estaba Juanito en ese tiempo Estaba yo en Roma Estaba al revés De los cristianos Así que con un grupo De sacerdotes chilenos Fuimos al Vaticano En la mañanita A despedirnos del papa Y él nos dijo Que había leído mucho Acerca de Chile Decía ese país Largo, largo, largo Le llamaba mucha la atención En la geografía chilena Nos despedimos de él Y después vimos en Roma Las fotos De todo su viaje Fue un viaje precioso Con muchos signos El papa tomando tecito Con los pobladores En Santiago Fue una cosa muy muy bonita Si, yo lo recuerdo Con especial cariño Me recuerdo que ese día Andacoyo se desbordó Andacoyo Ese día se desbordó Una de las cosas Que me llamaba mucho La atención de él Su capacidad de comunicar Pero también Ese lenguaje Él hablaba muy bien El español Casi a la perfección Eso me llamó Mucho, mucho La atención Hablaba muy bien Bueno Vamos a tener Esa posibilidad De reencontrarnos Con ese verdadero símbolo De esa figura Eterna De Juan Pablo II Día sábado 2 de mayo A partir de las 7 de la tarde De todo parte Como decía usted Con la misa de las 7 Bueno Allí Allí estaremos Padre Mayo Llama mucho la atención Aquí en nuestra comuna Es el mes De las fiestas patronales Y vamos a partir El día Me parece Con la fiesta De San José El santo patrono De los trabajadores Precisamente El día 1 de mayo Además de Chepiquilla Además de Independiente Histórica De Chepiquilla Su tierra Mi tierra Yo le debo mucho Ahí O sea Además de ser andacoyino Usted es Chepiquillano Chepiquillano Ese es el gentilicio Entonces El primero de mayo Estaremos ahí Acompañando a toda la gente Con la misa Y posteriormente La tradicional procesión Tiene un significado grande Precisamente San José Claro que si San José Es el santo Podemos decir Más importante Después de la Virgen María Él tuvo una misión De custodiar La vida La infancia Del hijo de Dios Hecho hombre Le enseñó a trabajar Le enseñó a rezar Sufrió junto a él Y después Antes de que Jesús Iniciara su vida pública Murió Atendido por María Y Jesús Adulto Es una figura Muy importante Y como es El carpintero Le enseñó a Dios A trabajar La madera Y también Él puede ser Para nosotros O para todos los trabajadores En general Un aliado Un abogado Un protector Desde el cielo Las actividades A que hora Se van a concentrar Desde a que hora A las 4 de la tarde Tenemos la misa En la capilla De Chepiquilla Y a continuación La procesión Por todo el sector El viernes 1 de mayo Día internacional Del trabajo Y como decíamos Mayo es un mes Muy especial Para Andacoyo Para su religiosidad Porque el día Domingo 3 de mayo Está la fiesta De la Santa Cruz Otra vez estaremos De fiesta En el toro Se trata Seguramente Los peregrinos O devotos Le han llamado la atención Es una cruz Sin Cristo Es una cruz Gloriosa Porque es el tiempo De Pascua Entonces es una cruz Muy adornada Tiene muchos adornos En pintura plateada Tiene algunas escenas Del vía cruz Es una cruz Muy bonita Y muy antigua Y ahí vamos a estar Entonces con los vecinos Del toro Para celebrar La Santa Cruz También con una procesión ¿Y eso a qué hora también? A las 4 de la tarde A la misma hora A la misma hora De Chepiquilla Y después saltamos Del 3 al domingo 17 Porque viene la fiesta De San Isidro Labrador San Isidro El santo patrono Que al cual En la localidad de La Jariña Claro que sí Al cual nos encomendamos A propósito del indiano Sí, ojalá que venga Un poco de lluvia A través de la mediación De San Isidro También es una fiesta Muy, muy especial En el calendario Muy bonita Sí La gente la prepara Con mucho celo Con mucho cuidado Y bueno Es una fiesta Que ahora en el norte A nosotros Nos da mucho Que de pensar En este tiempo De sequía Tiempo de carestía De muerte de animales De pérdida de cosecha Entonces es una fiesta Que nos hace mucha resonancia Pedir la lluvia Y eso parte A qué hora Ese día 17 También a las 4 de la tarde Para procurar Que todos los peregrinos O devotos Lleguen allá Tenemos la misa La procesión Y enseguida eso Culmita Me llama mucho la atención Todas las comunidades Son muy organizadas Aparte es muy temprano Con sus actividades Y me imagino Que no van a ser La excepción En esta oportunidad Claro que sí La Jariña Por ejemplo Me ha pedido un mantel Si hay algún vecino O vecina de la Jariña Díganle que ya el tengo El mantel Y el vía crucis Que pasen a buscarlo A la parrocha Así que tranquilidad absoluta Porque la solicitud Está cumplida Está cumplida Padre le quería preguntar Sobre el proceso De restauración Del Templo Chico ¿Cómo va? Bueno he entrado Al Templo Chico He visto que han sacado Todo el estuco Y ahora se ha comenzado A estucar Con un material Muy adherente Ya ¿No? Un material moderno Que nos da mucha garantía De solidez Y durabilidad ¿No? Después ya se ha comenzado El trabajo De los campanarios Ya se comenzó Ya Y eso yo pienso Que va a traerles Un poco más De trabajo Y dedicación Ahora que ya Con el técnico De Italia Se comienza a preparar La base Donde va a estar Ajustado ¿No es cierto? Todo el campanario ¿No? Ya ahora En este mes Llega de Italia Un técnico Que va a colaborar Con el departamento De arquitectura Para estudiar En concreto Las medidas El peso Materiales Para los campanarios Esos son los cinco Campanarios nuevos Que van a llegar Una vez que esté Concluido Se van a instalar ¿Qué va a pasar Con las campanas Que actualmente Tiene el Templo Chico? Bueno En realidad Esas se van a ocupar Cuando vinieron Los técnicos italianos Tomaron el sonido Y en base A las campanas Que hay en Andacoyo Completaron La escala musical Ah ok Me parece que hay una campana Que está un poquito rota Que se va a poder Aprovechar En caso negativo Se bajaría al museo Pero en realidad Las campanas Que suenan ahora Son todas ocupables Y van a estar Todas juntitas Son ciertos Distribuidas Cuatro Y tres Ya ves que son un símbolo Forman parte De la historia religiosa Claro que sí De la parruquia Vamos a tener la ocasión De verlas así Directamente Porque las van a bajar Y las vamos a exponer Al público Yo creo que muchos Andacoyinos Quizás la mayoría De Andacoyinos Yo creo así Excepto los que han sido Sacristanes O acólitos O gente del coro Nunca han visto Las campanas Por ejemplo Las campanas Que dicen 1741 Por ejemplo Son campanas toscas Pero hechas acá En la zona Increíble Va a ser un Va a ser un paseo Con la historia Entonces Claro que sí Y después El trabajo De reubicarla ¿No es cierto? Claro Con su sonido Es especial Así que usted ve Que se está trabajando bien Se está trabajando bien Yo veo No el detalle No sé exactamente Si van de acuerdo A los ritmos Y el periodo ¿No es cierto? Pero a mí me da La impresión De que están trabajando Con mucho ahínco Los veo todas las mañanas Muy temprano Entrar Ahí a trabajar Para la gente Que Que no ha visto Esto ¿Qué es lo que más Le ha llamado a usted La atención Para que lo cuente Respecto del trabajo Que se está haciendo En este minuto Bueno Lo que me llamó la atención Por ejemplo Es la sacada Del estuco De la iglesia Chica Porque uno ve Solamente La cubierta Pero no ve Que todo es ladrillo El arquitecto decía Los que hicieron Esta iglesia En ladrillo En 1730 Por ahí Tienen que haber tenido Mucho dinero O tenían Una gran visión De futuro Porque en ese tiempo Edificar el ladrillo Era una cosa Carísima Sin embargo La iglesia chica De Andacoyo Ha durado tanto Justamente por eso Además del costo Que significaba Era gente Que sabía mucho De trabajo De construcción Y uno lo ve Con la basílica Con la basílica Menor también Para los tiempos Estamos hablando Del 1700 y tanto Claro Para la iglesia chica Sí Son paredes inmensas ¿No es cierto? Más de un metro Un metro cincuenta De ancho Entonces todo eso Explica Cómo ha resistido El embate Del tiempo De los terremotos O sea Fue una obra Muy bien construida Muy bien construida Muy bien construida Y con mucho cariño ¿No es cierto? Era una cosa Para siempre ¿El altar Padre Huerta Va a sufrir Alguna variación O mantendrá Su estructura Ese colorido Que tiene actualmente? El altar Bueno el altar Queda ahí mismo ¿No es cierto? Un altar de mármol Una cosa muy valiosa Claro Y no sufre Ningún tipo De modificación Lo que sí va Va a llamar la atención ¿No es cierto? El cambio de alfombra El cambio de baldosa El cambio de decoración El color nuevo Etcétera Pero todo el resto Va a quedar igual Van a aprovechar Se van a mantener Todo lo que tiene que ver Con la amplificación Me cambio de tema Sí, sí Me salgo de las paredes Ahora ya que Vamos a hacer un arreglo completo La parte de sonido también Sí, todo eso se cambia Una consola nueva Parlante Todo es nuevo La instalación eléctrica Todo va a ser Totalmente de primera O sea La mano de gato No solamente es para las paredes Sino que es una transformación Total Una transformación total ¿No es cierto? Eso tiene que darnos Para 100 años más Con toda seguridad Por lo tanto vale la pena Esperar 400 y tantos días Padre Huerta Sí, sí, sí Nosotros no les apuramos A condición de que Trabajen a conciencia Me parece muy bien Porque como decía usted No se trabaja ni para 10 Ni para 15 de 20 años Se trabaja para 100 200, 300 años más Esa visión de futuro Que tuvieron los iniciadores Sí Debemos nosotros conservarla Y además por todo Lo que significa también El templo El templo chico La basílica menor Andacoyo Su religiosidad Claro No solamente para nosotros Sino que para Para la región Para un país Para el mundo religioso Claro Yo pienso que Andacoyo Sufre con esto No se toma una modificación radical En cuanto al santuario Claro La iglesia chica Va a ser otra Sí Siendo la misma Va a ser otra Con campanas Con un sonido estupendo ¿No es cierto? Con amplificación nueva Todo va a parecer Una cosa totalmente nueva Bueno Por eso que Que cobre relevancia también Para este proyecto Que nace aquí en el municipio Este proyecto Claro que sí Y de repente A veces no nos detenemos A pensar En estas cosas Que son tan brillantes Por lo que significa Por lo que dice usted Por lo que significa Para el mundo religioso Cuando nace este proyecto Al interior del municipio Y que tiene ese objetivo Que usted está señalando Y que uno empieza Recién a dimensionar Todo lo que significa ¿Qué valor le da? ¿No es cierto? Como uno siembra Y otro cosecha Exacto ¿No es cierto? A nosotros nos toca cosechar Un trabajo de otro ¿No es cierto? Exacto Pero No cabe en duda Que hay que agradecer muchísimo La visión que tuvieron Para pedir Y también la generosidad ¿No es cierto? Exacto Del gobierno regional De asignar a Andacoyo Exacto Una prioridad Entre tantos Otros monumentos Que tiene Chile Yo creo que Andacoyo Se lo merecía Por lo que dice Exacto La semilla Germina El gobierno regional Lo apoya Más de 600 millones Casi 700 700 millones Ahora va a ser Un poquito más Con toda la estructura Y escala Metálica Que va a subir Al campanario Eso está todavía en estudio Están haciéndose los diseños Yo les he dado algunas ideas ¿No es cierto? De cómo podría quedar mejor Pero eso es Una cosa totalmente nueva Que no estaba En el proyecto original En todo caso Ellos dicen Es una cosa necesaria Y la hacemos Con mucho gusto Y después De De la De la iglesia chica También se ha pensado Estamos hablando De la estatua Del Papa Juan Pablo II Tenemos la Capilla de la Luz Que es hermosa También También se ha pensado En O tiene usted pensado Algo respecto De la Basílica Menor Bueno En realidad Apenas se termine Con la iglesia chica Se comienzan Los estudios De mejoramiento De la Basílica Ya Ya se han comenzado ¿No es cierto? A pensar En la contratación Por ejemplo De De pintores Marmoleros Que no es fácil Ubicar en Chile Esta imitación Del mármol antiguo Yo pienso Que van a tener Que traer De Italia Algún técnico Que le enseñe A los artistas nacionales Cómo hacerlo Porque de hecho Ha habido Algunas imitaciones De los hermanos González No es cierto Que son tan avilosos Que se acercan Que se acercan bastante A los originales Son verdaderos artistas Pero como la superficie Es tan grande Van a tener que traer Técnicos especializados En eso Exacto Respecto del cierre De la Basílica Menor ¿También hay algún Algún tipo de proyecto? No ¿Del cierre? ¿O se mantiene? Por el momento no Hubo un momento En que se trató De renovar ese cierre Pero manteniéndolo Para poner ahí Rejas Y que se yo Movibles O que se yo Plegables Para dar más espacio ¿No es cierto? Pero eso todavía No se ha hecho En todo caso La Basílica Menor Conservará ese radio ¿No es cierto? Claro Como espacio Digamos de oración Porque es un espacio Ganado de oración Claro que sí Un lugar además Un lugar muy hermoso Que tiene además Las áreas verdes Que es impagables Ese pulmón verde Que por supuesto Cualquiera Cualquier institución Quisiera tenerlo Claro que sí Es una cosa importante Ahora con la plaza Donde están creciendo Los árboles Yo diría Con bastante respeto De los chiquillos Eso para De aquí a cinco años Eso va a ser Totalmente novedoso Sí Y útil Para Alejandro Están creciendo Bonitos los árboles Sí, están muy bonitos Y lo bueno Lo hemos conversado siempre Los espacios Están Alguien me decía Qué bien los espacios No han interferido Ninguna En ninguna actividad Y eso también es lo bueno Lo bueno Que hay espacio Para todo Para lo cívico Y lo religioso Sí Y lo hemos podido Lo hemos podido comprobar Y como andacoyino Nos sentimos muy contentos De aquello Claro que sí Padre Huerta Su bendición final Para A menos que tenga Algo que decir Antes de entregar La bendición No, yo creo que con esto Es suficiente O si no se lo olvida Me parecía muy importante Porque de repente Uno toca estos temas De la basílica De el templo chico Y es bueno Entrarnos Porque de repente Claro, uno informa Se está en proceso De restauración Hay cuatrocientos Tantos días de plazo Pero a veces No nos detenemos A hablar un poquito De lo que se está haciendo Y que bueno No pasa tan rápido Además, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? ¿Unos sesenta días? ¿Unos sesenta días? Unos sesenta días Por ahí Noventa días Increíble ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, sí Así que no hay que apurar A los maestros Sí Padre Huerta Me gustaría Esa bendición final Tan importante Para tanta gente Que nos esté viendo En este minuto Primero, antes de la bendición Quisiera agradecer A todos los huasos Que nos acompañaron En la fiesta de Quasimodo A los niños A las personas Que organizaron A los ancianos Que visitamos Que recibieron la comunión Para que el Señor Los siga asistiendo Y bueno A ellos A los adultos mayores A los enfermos Que están postrados Una bendición Y un cariño especial Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Venga sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Amén Muchas gracias Padre Huerta Con esa linda bendición Para todos nosotros Queremos agradecer Su presencia Y agradecerle Esta hermosa Y linda invitación Que nos ha hecho llegar Para ser parte De la solemne bendición De la estatua De Juan Pablo II Que nadie falte Mucha suerte Y bendiciones también Para ustedes Gracias Nosotros nos quedamos Con este video En este Buenas Tardes Antacoyo Campaña Campaña por el correcto uso De los bienes nacionales De uso público ¿Qué es un bien nacional? Bienes nacionales Son aquellos bienes Cuyo dominio Pertenece Campaña por el correcto uso De los bienes nacionales De uso público ¿Qué es un bien nacional? Bienes nacionales Son aquellos bienes Cuyo dominio Pertenece a la nación toda Inciso primero Artículo 589 Del código civil ¿Qué es un bien nacional De uso público? Bienes nacionales De uso público Son aquellos bienes nacionales Cuyo uso Pertenece A todos los habitantes De la nación Como calles Pasajes Y plazas Inciso segundo Artículo 589 Del código civil ¿A qué le corresponde Administrarlos? De acuerdo a la letra C Del artículo número 5 De la ley orgánica Constitucional De municipalidades Será atribución De las municipalidades Administrar los bienes nacionales De uso público ¿Qué leyes y ordenanzas Regulan su correcto uso? Entre otras Está por ejemplo La ley de tránsito Y las ordenanzas municipales Un ejemplo Del correcto uso Del bien nacional De uso público Es No arrojar basura En nuestros bienes nacionales De uso público Ocupar para ello Los receptáculos Dispuestos en la vía pública Para esos fines O al llegar a su vivienda Disponerlo en el receptáculo Para residuos domiciliarios Campaña por el correcto uso De los bienes nacionales De uso público ¿Qué es un bien nacional? Bienes nacionales Son aquellos bienes Cuyo dominio Pertenece a la nación toda Inciso primero Artículo 589 Del código civil ¿Qué es un bien nacional De uso público? Bienes nacionales De uso público Son aquellos bienes nacionales Cuyo uso Pertenece A todos los habitantes De la nación Como calles Pasajes Y plazas Inciso segundo Artículo 589 Del código civil ¿A qué le corresponde Administrarlos? De acuerdo a la letra C Del artículo número 5 De la ley orgánica Constitucional de municipalidades Será atribución De las municipalidades Administrar los bienes nacionales De uso público ¿Qué leyes Y ordenanzas Regulan Su correcto uso? Entre otras Está por ejemplo La ley de tránsito Y las ordenanzas municipales Un ejemplo Del correcto uso Del bien nacional De uso público Es No arrojar Escombros En la vía pública En el caso De hacerlo Ello puede provocar Accidentes Y focos De insalubridad Además de dar Un mal aspecto A su barrio Y a nuestra ciudad Ya estamos volviendo Nuevamente Con las imágenes En vivo De la basílica Menor Como lo decía El padre Huerta Ahí a un costado A un costado En el Sector Del átilo Que da Hacia la calle Lumeneta Allí se va A Se va a Realizar La solemne Bendición De la estatua De Juan Pablo II El día Sábado 2 de mayo A partir De las 7 De la tarde Estamos todos Invitados Para ser parte De este importante Acontecimiento A esta hora Sigue realizándose El campeonato De futbolito En espacio iris Es una actividad Que lleva adelante La escuela Nuestra señora Del Rosario La escuela Amarilla Esto a partir De las 12 y media De la tarde En ese espacio Y nuestra señora Del Rosario También está Organizando La celebración Del día Internacional Del libro Jueves A partir de las 2 y media De la tarde Desde las 14 horas Con 30 minutos Saludos Para Edgardo Que hoy está De onomástico Y saludos muy especiales También para que nos Están de cumpleaños Rosa Segovia Honores Atención Debe presentarse De manera urgente Se le necesita En el departamento Social Del municipio Local Nos vamos a quedar Con este video Y ya retornamos Bienes nacionales Son aquellos bienes Cuyo dominio Pertenece a la nación Toda Inciso primero Artículo 589 Del código civil ¿Qué es un bien Nacional De uso público? Bienes nacionales De uso público Son aquellos bienes Nacionales Cuyo uso Pertenece A todos Los habitantes De la nación Los bienes Y vestigios Arqueológicos Señalan que los Molles Se instalaron En ese lugar De quebrada Transversal Maitencillo En la época De la conquista Española En la que pasó A ser propiedad Del fundador De la ciudad De la serena Don Francisco De Aguirre Posteriormente Estas propiedades Pasaron a manos De la marquesa De la piedra Blanca De Juana Doña María Bravo De Morales La que posteriormente Legó en su testamento Este territorio A favor De los religiosos Agustinos De la serena Fijándose Fijándose Que en el testamento Se puso La palabra Maitencillos Pero esta congregación Nunca hizo posesión De estas tierras La que pasó A ser De los influyentes Pastores Que aprovecharon La rica beta De agua Que ha inmortalizado A Maitencillo Sin duda Alguna Lo que aún Se mantiene En la memoria De los habitantes De Maitencillo Son Las que fueron Sus imponentes torres Las que cumplían La misión De aduana Ya que en ese lugar Se encontraba El retén De carabineros En los años De apogeo De la minería Del oro Y que la modernidad Del camino Conllevó A su destrucción Bueno, así como Esta semana Ha partido Con actividades Deportivas Para la escuela Nuestra señora Rosario La semana pasada También fue Además de académica Como todos los días Muy deportiva Incluso hubo Clases de zumba Hubo deporte Entre profesores Alumnos Apoderados Queremos recordar Esas imágenes De lo que fue Esta semana deportiva Baile Fútbol Tenis Fútbol Fueron los deportes Que realizaron Los alumnos Del colegio Nuestra señora Del Rosario De Andacoyo Participando así En la semana Del deporte Actividades Que tienen que ver Con la jornada Escolar completa Donde los alumnos Tienen la oportunidad De participar Y practicar Varios ejercicios Una iniciativa Donde también Los padres Y apoderados Se suman muy activamente Para promover El deporte Y la vida sana Esto es un cambio Ya de mentalidad Respecto De la importancia Que tiene La salud Y la salud Y el deporte Complementado Con lo que Es el tema Curricular Ya no solamente Nos preocupamos De que los niños Aprendan a leer O aprendan matemáticas Sino que también Tengan conciencia clara De lo que es Tener una vida sana A partir de la alimentación Y de la práctica Y de la práctica diaria Del deporte Que eso sí Lo hacen los niños Aquí a diario Tenemos hartos niños Con problemas De sobrepeso Y estamos trabajando Esto con los profesores Como les he contado anteriormente Para que se mejore Y podamos En un futuro cercano Tener niños más sanos Que tengan clara Conciencia De lo que hay que hacer Con el cuerpo Y con la salud Y en este caso Con una buena alimentación Una jornada Que enmarca El último bloque De clases Donde se destinan Diversas actividades Físico-deportivas Como baile Tenis de mesa Fútbol Básquetbol Baby fútbol Ping pong Y zumba Para insertar A los alumnos Y apoderados En una cultura deportiva Y así generar El hábito De los ejercicios Por lo menos Una vez a la semana La idea del colegio Es cultivar Esta identidad deportiva Generar nuevos deportistas Y que tengan La posibilidad De recrearse sanamente Incluso dentro De la jornada escolar ¿Cómo viste La participación De los muchachos? No, súper buena Todos los cursos Participan activamente Se nota que hay entusiasmo Hay participación De todos De todos De todos los profesores De toda la comunidad Educativa en general Padres, apoderados La gente que hace El aseo Cocinera Todos se ven involucrados En el proyecto Y como te digo Se dio la oportunidad Y se aprovechó Los chicos la disfrutaron Muchas gracias Se dedicó Un bloque de clases De la jornada De la tarde Para desarrollar Esta actividad En la cual estuvo Involucrada Toda la comunidad Escolar Partiendo por la dirección Que dio su autorización Para realizarla El cuerpo de profesores Asistentes de la educación Los alumnos Y lo que nos llamó Bastante la atención Y gratamente Que hayan participado Apoderados También sobre todo En lo que fue La zumba Así que con eso Ya estamos dando pie Para realizar Más actividad De este tipo No tan solo En el marco De este día De la actividad física Las actividades Físico-deportivas Deben tener Un rango De media hora De tiempo Tres veces por semana Es por ello Que el colegio Nuestra Señora del Rosario Seguirá realizando Este tipo de actividades Donde participan Sus alumnos Padres Y apoderados Un bonito ejemplo De vida saludable En torno Al deporte Tal como está ocurriendo Hoy día Con este campeonato De futbolito Que se está Realizando en Espacio Iris Por parte De el colegio Nuestra Señora Del Rosario En el marco Del plan De descontaminación Para nuestra comuna Son diferentes Las iniciativas Que se llevan Adelante Para ir Enrelados Precisamente En este plan Y un paso Importante En este plan Lo están dando Los establecimientos De la comuna Que buscan Certificarse Ambientalmente En ese orden Hubo una importante Reunión Que tiene que ver Con el Proyecto Sin CAE En el cual Participaron Establecimientos En esta reunión Además de nuestras Autoridades comunales Y la Ceremi del Medio Ambiente Verónica Pinto Veamos imágenes De lo que fue Esta importante Sesión En el marco De este proyecto Efectuado En el Salón Padre Alberto Hurtado En la Municipalidad De Andacoyo Se realizó Una importante Reunión En conjunto Con las autoridades Docentes Directivos Encargado De Medio Ambiente De la Municipalidad De Andacoyo La Ceremi De Educación Y la Ceremi De Medio Ambiente De la Cuarta Región Para dar cumplimiento A las metas Y la obtención De la certificación Ambiental De los establecimientos Educacionales De la comuna Esta importante Reunión Estableció Diferentes Estrategias Para dar cumplimiento A las etapas Y el trabajo Que se integrará Con los docentes Y alumnos De cada establecimiento Conociendo el cronograma De acciones A realizar A nivel institucional Y medioambiental Bueno El propósito De esta reunión Es hablar Principalmente Del sistema De certificación Ambiental Para establecimientos Educacionales Andacoyo Tiene dos establecimientos Que ahora Estamos retomando Para que ingresen A este sistema Del Ministerio Del Medio Ambiente Es muy relevante Ya que es parte También De las obligaciones Tanto del sistema De certificación Ambiental Del municipio Y también Del plan De descontaminación De Andacoyo Ya aquí Como Ministerio Del Medio Ambiente Tenemos Diversas herramientas Que estamos incorporando En esta comuna Y que deben ser Tomadas Todas juntas Para poder integrarlas Y poder trabajarlo Y sobre todo Realzar Y poder Trabajar Con los distintos Docentes Para que vean El realce Que tiene El sistema De certificación Principalmente Por la educación Que se le está entregando A los niños Este sistema De certificación Es un sistema Voluntario Que tiene varias etapas Pasando por Por la certificación Básica Uno intermedio Y uno de excelencia Dependiendo De los trabajos Que realizan Los colegios De la comuna Bueno La verdad Es que Nuestros colegios Estuvieron Durante Un tiempo Certificados Ambientalmente En el nivel Básico Y Hoy día Están Postulando Nuevamente Para poder Certificarse También Es un tema Bastante Difícil Cierto Complejo Para los colegios La plataforma No es tan amigable Tampoco Pero Lo que nosotros Queremos Más allá De que tengan Un certificado De que Digamos Ambiental Lo que queremos Es que Cada uno De nuestros colegios Tenga un sello Pedagógico Que tenga relación Con que En sus prácticas Pedagógicas Estén incorporado También En la educación Ambiental Y para eso Es algo Hay que hacer Algo mucho más amplio No se trata solamente De No sé De De hacer iniciativas O actividades Como plantar árboles O otra cosa Esto tiene que tener El sello Y que cada alumno De la unidad educativa De las distintas Unidades educativas Tengan una Educación ambiental Que les permita Apoyar Ecológicamente Nuestra comuna Durante toda su vida Eso es lo que Nosotros queremos Y para eso Estamos trabajando Bueno Recibimos el apoyo De la Seremia De Medio Ambiente Estuvo aquí Hay una consultora Que está trabajando Con los colegios Y obviamente También apoyado O aportando Cierto La compañía Mineras Que De una u otra Manera También Apoyan Estas iniciativas Porque Tienen el compromiso Y la obligación Cierto Y en ese sentido Es que esta consultora Profectus Está trabajando Para instalar herramientas En los colegios A los profesores Y alumnos Para que Y apoderados Para que Nuestros colegios Puedan tener Ese sello Ambiental Y que Les permita Trabajar Permanentemente En este tema Con los apoderados Con los alumnos Y por supuesto Los profesores Un trabajo largo Que se quiera hacer Permanente Con un trabajo Constante Se proyecta Para que quede En la malla curricular De los distintos Establecimientos Haciéndolo parte Cotidiano Tanto en los ramos Establecidos Con la integración Del tema ambiental Instaurándolo En las capacidades De los docentes Importante El tema De la certificación Medioambiental Que es el punto central De lo que nos reunió Detalles Respecto a Formalizar La inscripción Donde había problemas Con la plataforma Que iban a quedar Dilucidados Con el equipo De la Ceremi Así es que Un gran avance También Participó La consultora Que en estos momentos Está trabajando Con recursos De la Minera TEC Apoyando Esta certificación Medioambiental A cada uno De los establecimientos Educacionales Tremendamente provechoso Este espacio Que se ha brindado Donde ha participado También nuestra Primera autoridad Comunal El alcalde Don Juan Carlos Alfaro Y su equipo Así es que Contentos Creo que Se entregaron Estrategias Para lograr Un trabajo Fructífero De aquí En adelante Todo esto Se realiza Con el fin De hacer más Sustentables Los hábitos Al interior De los establecimientos Educacionales Para trabajar En mejorar Las condiciones De vida Cuidando nuestro Medioambiente Y antes De despedir Nuestro programa Queremos dar a conocer Una declaración Pública Que nos ha hecho llegar El sindicato De taxis básicos De nuestra comuna De Andacoyo Que está Dirigida A los usuarios Del transporte De taxistas básicos Y al público General De Andacoyo Quiero leer Textualmente Esta declaración Reitero Firmada Por el sindicato De taxis básicos De nuestra comuna El motivo De esta nota Señala Es para destacar Una situación Negativa Que se ha producido Frecuentemente Con el público Que ocupa Sus servicios Rogamos Como sindicato Señala La declaración Pública Que la persona Que vaya a ocupar Un móvil Revise sus pertenencias Al subir Y bajar Del auto En especial Con su teléfono celular Ya que frecuentemente Personas que se han bajado Y llegado A sus hogares Se han dado cuenta Que no llevan Su celular Y lo primero Que piensan Y que dicen Se me quedó En el auto O en el taxi Siendo que la persona Que va a ocupar Un auto Ha recorrido Varios lugares Antes de subirse A este Y por ser Lo último Que han abordado Culpan al chofer Que conduce Este taxi básico El chofer Señala Más adelante De la declaración No es responsable Sino El pasajero De sus bienes Por lo que En un auto Suben y bajan Pasajeros Y no todos Tienen el criterio De devolver Al conductor Algún objeto Olvidado Por lo tanto Apelamos A ser Responsables Con sus pertenencias Uno de nuestros Choferes Estos últimos días Ha sufrido Hostigamiento Por parte De personas Que familiares De ellos Supuestamente Han sufrido La pérdida De un celular Culpando al conductor Que los trasladó Y diciendo Que el objeto Se quedó En el vehículo Por lo que No es así Ya que De ser así Textual Leo El conductor Tenga la seguridad Lo hubiese Entregado A su dueño El sindicato De taxis básicos Por la siguiente razón Exige al pasajero Que al bajarse Verifique su vuelto Y la totalidad De sus objetos Porque es Exclusiva responsabilidad Del pasajero Velar por ello Recordamos Señala más adelante La nota Recordamos además Que el pasajero No debe comer En el interior Del vehículo Rogamos a las mamás Que van con niños Cuidar de ellos Al interior del auto Y respetar además El orden De las salidas De los vehículos Esperando que El público Tenga conciencia Al respecto De esta situación Anómala Que se ha hecho Reiterativo En nuestros móviles Para así evitar Conflictos Entre pasajeros Y choferes Firma esta declaración Pública El sindicato De taxis básicos De nuestra comuna De Andacoyo Estamos llegando Al final De nuestro programa En nombre de todo el equipo Queremos agradecer Su sintonía Si Dios así lo quiere Nos volveremos A reencontrar Mañana En un espacio Similar Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Chao Chao Chao